El Consejo de Medellín rindió un sentido homenaje al cantante vallenato Poncho Zuleta y al acordeonero Gonzalo El Cocha Molina en un acto especial que se realizó en el recinto de la corporación. Los artistas recibieron la condecoración al mérito Don Juan del Corral en grado oro en reconocimiento a la trayectoria musical y su valioso aporte a la cultura nacional. El Consejo de Medellín rindió un sentido homenaje a los artistas vallenatos Poncho Zuleta y El Cocha Molina en un acto especial que se realizó en el recinto de la corporación. Poncho Zuleta y El Cocha Molina recibieron la condecoración al mérito Don Juan del Corral en grado oro en reconocimiento a la trayectoria musical y su valioso aporte a la cultura nacional. Recibimos el homenaje del Cocha Molina con mucho respeto, lo recibimos con mucha humildad, que tenemos un sitio especial en el corazón. Cada vez que llegan nuestras manos, nuestros corazones, detalles, circunstancias, motivaciones como esta, que engaranan el corporo vainato. El pueblo vainato, el corporo en general, le da las gracias a esta corporación, a los ciudadanos de allí, y por supuesto al departamento de Antioquia. Nos sentimos muy honrados y recibimos, repito, con mucho respeto este reconocimiento, pidiendo a la Dios del Cielo que nos dé salud, que nos represa, que nos alimente el espíritu para seguir propendiendo con dignidad, con grandeza, con emoción y con disciplina, con la cultura musical de Colombia y por el dolor vainato. Sinceramente, es de los grandes estímulos que he recibido en mi vida, en mi cincuenta años de carrera musical, como la dotada y nuestro honorable concejal Albert. Son muchos, muchos, los hablados de nuestras colecciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, he recibido mucho privilegio, muchos, 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 muchos espíritus, que es inyección, de cariño, de amor, de afecto, de mi patria colombiana y del universo entero. Por eso, fue el corón del Mayonato Urbana y del universo entero. Mil gracias al Consejo Municipal, a esta honrosa corporación. Mil, pero mil gracias al todo corazón. Mil gracias a la ciudad de Medellín, la ciudad más hermosa de Colombia, que mi margen, que mi margen, que mi margen y mi vida es un ser. Los artistas vallenatos seguirán con su agenda musical y el viernes 26 de noviembre actuarán en Montería, en un evento público y el sábado 27 en la misma ciudad, en uno privado. Poncho Zulete y el Cocha Molina están en el primer lugar con la canción La Gorda y a quién no le gusta esto, que se imponen en las fiestas de fin de año. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.